Entrevistamos a la profesora María Ángeles González, cuyo interés de investigación son la supercomputación y la arquitectura y modelos de programación para sistemas de altas prestaciones. Profesora González, comencemos por lo básico. ¿Podría explicarnos estos términos? ¿Qué es un supercomputador? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, por estar aquí hoy. Y bueno, contestando a tu pregunta, un supercomputador es un sistema de computación que está compuesto pues a veces por cientos de miles de procesadores e incluso millones de procesadores que se conectan a través de una red de comunicación específica, un sistema de nacionamiento avanzado que se utiliza para este tipo de sistemas y que ejecutan aplicaciones que están en la frontera de la ciencia, en la frontera del conocimiento. Ejemplos de estas aplicaciones, por ejemplo, los físicos del CERN las utilizan los supercomputadores para poder modelar la cantidad, los cientos y miles de millones de datos que genera el acelerador de partículas todos los días. Por ejemplo, los químicos, los químicos teóricos los utilizan los supercomputadores para el modelado teórico de, por ejemplo, las interacciones entre los átomos. De hecho, el premio Nobel de 2013 se dio a un conjunto de químicos que utilizan los supercomputadores para modelar sus modelos teóricos. Más ejemplos, la nanotecnología se utiliza para el diseño de nuevos materiales. Los biólogos, los bioinformáticos, lo utilizan, por ejemplo, para estudiar los efectos del secuenciamiento genético. Por ejemplo, más concretamente, la primera secuenciación del genoma humano se hizo en un supercomputador. También se utilizan para el diseño de fármacos avanzados y estudiar el efecto que puede tener distintos fármacos especializados en las moléculas, en los tejidos, en los órganos del ser humano. Como digo, un montón de aplicaciones que están en la frontera del conocimiento. Este tipo de sistemas son, en principio, nosotros los arquitectos de computadores, somos los que los diseñamos. Queremos que estos científicos los puedan programar de manera sencilla. Típicamente, los lenguajes de programación que utilizan son lo que denominamos lenguajes de alto nivel, Python, C, C++, y estos son los lenguajes que utilizan los programadores. Sin embargo, para que esos programas se ejecuten de manera eficiente en estos sistemas tan complejos, pues hace falta lo que denominamos un software intermedio, un software de sistema, pues sistema operativo, el compilador, soporte en tiempo de ejecución. Este tipo de software intermedio es en el que, por ejemplo, trabaja mi grupo de investigación, que es el que permite que estos científicos diseñen sus aplicaciones para hacer sus modelados y sus simulaciones y somos nosotros los que permitimos que se puedan ejecutar sobre estos sistemas. Pero, brevemente, no solo los supercomputadores son sistemas de alta prestaciones, es decir, que dan alto rendimiento, no solo ellos. También son sistemas de altas prestaciones, por ejemplo, pues un reloj inteligente, el smartphone, una cámara inteligente, todos estos sistemas de cámaras robotizadas que tenéis aquí, se basan en sistemas de computación que son capaces de extraer muchas operaciones por segundo, ¿vale? Eso es lo que llamamos sistemas de altas prestaciones. Esos sistemas, inicialmente, que tenemos ahora, hoy por hoy, conectados pues a través del IoT, el Internet de las Cosas, ¿vale? Para que os dedicáis a una idea, al principio de los 90, cuando yo estaba estudiando en el bachillerato, la máquina más potente del mundo tenía una capacidad de un gigaflop, que es mil millones de operaciones por segundo. Esa es la capacidad de cómputo que tiene un smartphone ahora, ¿vale? Un smartphone ahora es un supercomputador de hace unos años. Bueno, pues en aquel momento ese era un sistema de altas prestaciones y había que conseguir rendimiento y había que diseñar sistemas operativos y soporte en tiempo de ejecución, software de sistema, ¿vale? Pues ese mismo que se desarrolló para esos supercomputadores se está utilizando ahora, se ha adaptado para este tipo de sistemas. ¿Qué hacemos nosotros? Vamos un paso más allá, vamos más adelante y todo ese software y esa tecnología que estamos desarrollando, en 20 años probablemente volverán a incorporarse a sistemas de nuestra vida diaria, que serán también sistemas de altas prestaciones. Nosotros trabajamos en ese nivel de Internet. ¿Y cómo se programan? ¿Nos ha hablado el software? ¿Sería a través de este software o cómo...? Correcto. Como te he dicho antes, por ejemplo, los científicos suelen programar, y los ingenieros que programan estos sistemas inteligentes, todos ellos están en una capa, digamos, externa, arriba, ¿vale? Que es lo que llamamos lenguaje de alto nivel. C, C++, Python, Android, ¿vale? Ellos trabajan en ese nivel. Sin embargo, para conseguir sacar el rendimiento de estos sistemas complejos, por debajo el hardware es muy complejo y está muy especializado, hace falta ese software intermedio, ese sistema operativo, ese compilador que se encarga de traducir desde esas instrucciones de alto nivel, esas sentencias de alto nivel, que es lo que programa el científico, ¿vale? Pues al tipo de instrucciones máquina, que son las instrucciones de bajo nivel, secuencias de 1 y 0, que es lo que se ejecutan sobre el hardware. Bueno, pues ese software de sistema del que os estoy hablando, ese nivel intermedio, en realidad tiene muchas capas, muchas capas intermedias. La capa de más abajo es el compilador, que es la que realmente se encarga de traducir en esas instrucciones máquinas, en esas secuencias de 1 y 0, que son las que realmente se ejecutan por abajo, ¿vale? Pues en el diseño de esos compiladores y en ese software de sistema del que os estoy hablando, es en el que trabajo yo y mi grupo de investigación. Ha investigado también sobre técnicas de paralelización y compilación automática para multiprocesadores. ¿En qué consisten estas técnicas? ¿Tiene alguna relación, no sé, también con lo que nos acaba de contar, de los supercomputadores o...? Pues sí, fíjate, precisamente, como te he dicho antes, hace falta este software intermedio, este software de sistema, ¿vale? Y como te he dicho antes, la parte más baja de ese software de sistema es ese compilador, ¿vale? Entonces, ese compilador genera esas instrucciones específicas. Pero ahora los sistemas de procesamiento, los procesadores per se, son muy complejos. Además de un supercomputador en su sistema complejo, cada uno de los elementos de ese supercomputador, que son los procesadores, los procesadores son, a su vez, sistemas muy complejos. Los procesadores, por eso, son sistemas multiprocesador, multicore, que es como probablemente, os lo conoceréis, es el nombre que se le da en marketing, ¿vale? Un multicore realmente es un multiprocesador, es un supercomputador realmente, está compuesto de muchos cores o procesadores independientes. Bien, pues el compilador, hoy por hoy, es verdad que es capaz de generar esas instrucciones máquina que va a cada una de las unidades de cómputo de bajo nivel, pero no es capaz de distribuir el trabajo entre cada uno de esos cores. ¿Cómo se programa entonces? ¿Qué hacen los programadores? Pues típicamente los programadores tienen que llamar a otro software de sistema, a otra capa que está por arriba, que es lo que se llaman las librerías de paralelización, que son las que se encargan de repartir el trabajo entre esos cores, entre esos procesadores, que están dentro de mi procesador, ¿vale? Y eso hoy por hoy lo tiene que hacer el programador a mano. Ese científico tiene que llamar a esas librerías si quiere explotar el rendimiento de esos procesadores, ¿vale? ¿Qué queremos nosotros? Que no sea el científico, que el científico haga ciencia, ¿vale? Que sea el compilador, que sea un poco más inteligente y que sea el compilador el que de manera automática, sin intervención del usuario, se encargue de hacer ese reparto del trabajo entre todos esos cores. A eso es lo que llamamos paralelización automática y en eso es lo que trabajamos. Muchísimas gracias profesora González por compartir el proyecto en el que está trabajando actualmente su grupo de investigación y usted y compartir sus estudios, su análisis con nosotros. Muy bien, ha sido un placer. Gracias. ими SUBTITULO SOLO